¡Luchara! ¿De este lado, por favor? Eso es, ahí Tu rival y tu compañera, ¿qué va a hacer este próximo viernes? Pues sí, mi rival y mi compañera, sí fue designado y pues ni modo, hay que acoplarse ¿Y si se puede confiar en la vaquerita? Por supuesto que no, todo el mundo sabe de dónde viene la vaquerita, la vaquerita viene de afuera Viene de jactarse, de tenerlo una recorrida en el terreno independiente ¿Tú crees que yo me voy a fiar de alguien? Que para empezar no es de casa como yo, para nada ¿Qué es lo mejor que les podría pasar, Isis? ¿Que las eliminen rápido para que se vean las caras en desecho y de una vez que se acabe la rival? No lo sé, mira, honestamente en este tipo de torneos todo puede pasar No voy a confiarme, no solo de vaquerita, sino de nadie Porque pues hay rivales muy fuertes, ¿no? Está Marcela, está gente como metálica Pienso que sería muy interesante también si se pudiese lograr algo con ellas al final Pero nada está escrito y también, pues ¿por qué no pensar en que las reglas pueden cambiar en cualquier momento? Isis, para el juego profesional y como sea la rivalidad ¿Desearías que fuera así la combinación de la misma o que hubiera gustado un duelo directo con la familia? A mí me hubiera gustado un duelo directo con ella Pero, te repito, todo puede pasar y no he hecho en saco roto la posibilidad de por qué no Yo creo que el mensaje es claro para el Consejo General de Lucha Libre, los directivos Si no, si llegara a dar este 18, buscan el duelo directo Claro, creo que es una rivalidad que sin esperarlo, pues a la gente le ha gustado, ¿no? Y más que nada eso es lo importante, que a la gente le agrade Y que se den cuenta también que no siempre se encasillen en las mismas La vaquerita también se enojó y ya vieron el resultado Yo también me enojé y también de todas las demás pueden salir buenos piques Y Isis, buenas tardes, ¿cuál sería el complemento entonces para este viernes con la vaquerita? No lo sé, todo es incierto Yo voy a tratar de acoplarme ahí en la medida de lo que pueda No voy a confiarme, obviamente espero cualquier cosa Este, viniendo de alguien que no es de casa como yo Pero todo puede pasar, ¿no? Desde que podamos salir antes de este torneo Hasta, no lo sé, tal vez la posibilidad de enfrentarnos el 18 con otra pareja También que sea igual de fuerte, ¿no? Yo creo que más que nada este torneo es de maña ¿Se celebra el mes de la mujer? ¿Qué es lo que tú has pasado para poder llegar aquí a la noche? Muchas cosas, yo creo que siempre nos enfocamos mucho Cuando es el día de la mujer y todos estos rollos en el machismo Y que los hombres no La verdad es que entre mujeres también nos discriminamos También somos mala onda, somos fuertes en ese sentido Entonces no solo lo tenemos que ver por el lado del machismo También entre nosotras mismas hay ese tipo de cosas Y yo creo que es más duro cuando es entre mujeres Reina Isis, una de las amazonas con mayor rivalidad es dentro del Consejo Mundial ¿A qué se debe ese cambio que tuviste en tu carrera? Ese impulso donde prácticamente te has vuelto dentro de las amazonas a vencer Pues no lo sé, yo creo que ha sido la maduración, ¿no? El aprendizaje, el estar aguantando pues tantas cosas durante esta década de reina Isis Y qué bueno, me da gusto que sea una de las rivales a vencer Y de las más temidas Y no solamente aquí en mi casa, también por fuera Definitivamente, siempre lo he pensado Me hace falta una máscara o una cabellera Entonces es una buena oportunidad Pero te repito, no me confío de absolutamente nadie Saliste muy lastimada en el último mano a mano que tuviste con la vaquerita Y ahí sentenciabas que esa cabellera iba a ser tuya Ah, claro que sí, o sea, la gente no está para saberlo Ni yo para estar choriqueando cada semana O cada enfrentamiento con ella Pero esta rivalidad me ha costado un hombro Obviamente, pues, todos los luchadores y las luchadoras Sobre todo los de aquí, sabemos que el ring de la Arena México es mágico Tú te subes y cualquier ring es mágico, ¿no? Ahí arriba se te olvida el dolor Y, pues, obviamente, las lesiones en vez de mejorar La mayoría de los casos, pues, vas mermando más En ese sentido No estoy para lloriquear Pero este hombro le va a costar el cabello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.